RCTB Internacional presenta Rafael Briseño, una vida sobre el escenario. Rafael Briseño es la historia misma de las artes escénicas en Venezuela. Sin él dejaríamos incompletas y hasta vacías hojas que retratan las etapas más gloriosas de nuestro teatro, cine y televisión. Aunque físicamente ya no se encuentra entre nosotros, su autoridad, su excelencia, su sabiduría siguen como referencias intactas de la dirección hacia la cual debemos ir como medios de comunicación, como país, como sociedad. Rafael Briseño nació un 18 de julio de 1922 en plena dictadura del general Juan Vicente Gómez. Su vida de actor abarcó seis décadas. En el teatro, el mundo de las artes le dio la bienvenida a un ser excepcional, al actor que se convertiría en una institución, en una columna sobre la que se apoya la obra escénica que más orgullo y admiración ha brindado a los venezolanos. En la radio, dejó también su marca inconfundible en incontables radionovelas y radioteatros. En televisión, alternó con las más destacadas luminarias de todas las épocas, como Marina Baura y Doris Wells, con quienes brilló en las dos miniseries sobre Juan Vicente Gómez de Cabrujas, su personaje emblemático que con su rostro aún recorre intensamente la memoria colectiva de todos los venezolanos. En el cine, son inolvidables los roles que interpretó debutando en la película Caín Adolescente, para proseguir con obras que son ya un clásico de la filmografía nacional. Dio clases en la Escuela de Artes Juana Sujo, en la Cátedra de Dicción y de Interpretación, y antes de dejarnos, se encontraba trabajando con la fuerza de siempre, con las ganas de siempre, con el empuje y profesionalismo de siempre en la obra El Rompimiento. Chalbó, Cabrujas, Chocrón, Escalona apoyaron la puesta en escena de sus creaciones en la garantía del impecable desempeño histriónico de este intérprete único. Fue padre, abuelo, primer actor de Venezuela, pedagogo, amigo incondicional. La historia de Radio Caracas Televisión, la historia de la construcción de la memoria del pueblo venezolano, sería otra si no hubiésemos tenido la bendición y el honor de contar con esta inmensa figura con este entrañable amigo, con esta sólida, vertical e imperecedera, hoy leyenda, de la cultura nacional. Don Rafael Briceño, en la sala de un teatro, tu vida dio un último aliento, pero tu voz profunda e inconfundible, tu verbo desbordando maravillosamente la ejecución perfecta del libreto, tu presencia y la potencia interpretativa que derrochabas, conmovedora y paralizante, surcan aún y para siempre cada rincón de este país que tiene y tendrá eternamente el honor de saberte parte de su más preciado patrimonio, la honra de saberte parte de su andar por la historia, la bendición de tenerte como un amigo único e irreemplazable, más que un actor, un genio, al mismo tiempo humilde y sensato, que nos espera en alguna parte para volver a levantarnos agradecidos y maravillados en aplausos. Gracias por ver el video. ¿Saben que Miranda anda ahora por Inglaterra? Y con unas sínfulas, hijo de pulpero tenía que ser. Ah, pero mariscal de Francia. ¿De cuál Francia? De los patanes que gobiernan en París ahora, después de la revolución. Gran cosa. Yo, lo único que, lo único que, mamá quería una niña. Ella me dijo, cuando tengas una niña, llámala Marisela. Marisela Barquero. Cébaro José. No te preocupes, Juana. Esa es una carta de Miguel, ¿verdad? Estás emocionada. No tienes por qué avergonzarte conmigo. Yo sé que lo quieres. Es tu marido. Y tú eres la mujer más fiel del mundo. Nosotros, nos gusta imponerle a nuestros hijos lo que pensamos, lo que queremos. Y ahí está nuestro error. Muchas veces nos equivocamos. Pero, por favor, Josefina. Pero es que vamos a estar toda la vida corriendo detrás de Mabel cada vez que se mete en un lío, chica. No puede ser. Roberto, por favor. Cada minuto que pase puede ser fatal para nuestra hija, por favor. Bueno, mamá, tampoco es así, tampoco es así. Porque allí está la policía. Y seguro que mi maravilloso cuñado también está. Bueno, está bien, está bien. Vamos a ir a esa escuela. Pero, por favor, tienes que calmarte. Porque si no, en vez de un problema, yo voy a tener dos, chica. Yo hablé con usted. Yo le hablé como familia. Como el hermano mayor que soy de usted. ¿De qué? No se me haga el lelo. Usted sabe que yo le dije que no se sonzancara la Margarita. No sé qué le habrá encontrado. No sé si García dijo algo. No sé si García... García ya no está. Y ahora el problema no es García. El problema es la familia. Y yo no quiero problemas con la familia. La familia ante todo. Tu padre quería matarme. Le di mi amistad y quería matarme. Si el sapo brinca y se ensarta, no tiene culpa la estaca. Tómate tu café. Bebete el jugo. Estás en mi casa porque te recibió mi hermana. Pero en este país... ...mando yo. Al cine. Solo. Bueno, pero ella y yo. Pero está bien. Por mí no hay problema. Pero bueno, Jimena, tú estás loca. No. Pero si quieren ir al cine, que vayan. Están jóvenes, viejo. Tienen que divertirse. A lo mejor eso es lo que le hace falta a Elizabeth. Salir. Despejarse la mente un poco, ¿no te parece? Ah, no, 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 mía. ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Pero por qué? Después se tarda. Y eso de que esté llegando de noche con un hombre. No, no, no. Eso no se ve muy bien. ¿No has visto a mi hijo? No, ni quiero verlo. Cállate. Tu hijo está maldito. Tú sabes bien por qué. Te dije que te calles la boca. Él no tuvo la culpa. Si esa niña se mató, fue porque no estaba bien de la cabeza. Vete. Déjame que muera en paz. Vete. En los hombros de Rafael Briceño, en sus sacrificios y esfuerzos, se fue estructurando el teatro venezolano. Esta afirmación es la confluencia de las opiniones de personajes como Pedro León Zapata, César Rengifo e Isaac Chocron, entre tantos grandes nombres del arte, que confrontados con la tarea de definir la figura de Rafael Briceño, reconocen en él al gran actor y al arte. Admirable ser humano. Pero el talento de este maestro de actores logró abarcar en una carrera de más de 60 años la radio, el cine y la televisión, dejando su aporte en cada uno de ellos. Rafael Briceño nació en el pequeño pueblo merideño de Ejido el día 18 de julio de 1922 y desde muy pequeño se interesó en la actuación y el teatro, algo con lo que no estaban de acuerdo en su familia. Sus tíos le decían, te vas a morir de hambre como actor, métete a cura, a abogado o a militar. A lo que el joven Rafael respondía, me quedo con el teatro. No me gusta el derecho, las sotanas, ni los fusiles. Realmente una de las cosas que yo admiro de mi papá y siempre me pareció una cosa increíble era su capacidad de trabajar. Él trabajaba en radio en las mañanas, tenía que estar a las 7 en Radio Rumbo, salía a las 12, a las 3 estaba en el canal haciendo telenovelas y en la noche estaba haciendo televisión, haciendo teatro, perdón. Entonces realmente esa pasión por el teatro estaba muy por encima de cualquier cosa. De cualquier manera él hacía lo imposible, hablaba con los directores de televisión para que lo dejaran salir más temprano, para hacer la obra y estaba allí. Y por eso hizo tanto teatro, por esa pasión que tenía por el teatro en particular. Rafael hacía teatro, hacía cine, hacía televisión, hacía radio, era maestro, tenía una capacidad de trabajo extraordinaria, era constante, era un hombre estudioso que leía muchísimo, tenía una biblioteca, bueno, que le heredó a su hijo, una biblioteca estupenda, un hombre que se cultivó muchísimo. Del teatro, Rafael Briseño ingresa a Radio Continente y con la apertura de Radio Caracas Televisión, las radionovelas que interpretaba pasaron a tener imagen. Había empezado su carrera televisiva, en la cual cosecharía frutos como su participación en Bobes, el Urugayo. Mañana se declara la independencia, pero ¿y pasado mañana qué? Pasado mañana vamos a tener que defendernos. ¿Y con qué? ¿Con cuatro mosquetes, un cañoncito y diez guarataras? Con cuatro mosquetes, un cañoncito y diez guarataras se han hecho proezas. Ay, Simón, a ti ese tiempo que te pasaste en Francia te hizo mucho mal. No me gusta tu manera de razonar, Simóncito. Antonio tiene razón de que vale tener coraje si no se cuentan con recursos. Nosotros tenemos la razón, ese es el hecho. Ah, bueno, si de razón se trata, mi estimado, la razón la tiene cualquiera. Es como si estás en el monte y un tigre te va a comer. El tigre no tiene ninguna razón para comerte, pero si tú no tienes un arma con qué defenderte y dispararle un pepazo entre seis y seis al tigre, el tigre te come de todas maneras y comió... Para el año de 1984, Rafael Briseño tiene una carrera nutrida de éxitos. Ha recorrido Latinoamérica con la compañía teatral Baus Calero y ha fundado junto a gigantes de las artes como Isaac Chocron, Román Chalbó y José Ignacio Cabrujas el experimento teatral llamado El Nuevo Grupo, con el cual llevarán a las tablas obras claves del Teatro Nacional como la pieza La Revolución. En Radio Caracas Televisión formaría parte de la histórica producción Doña Bárbara, épica adaptación de la obra de Gallegos que tiene la distinción de ser la primera producción televisiva venezolana grabada a color. ¿Para qué requieres, Valencia? ¡Saque esas velas de aquí! ¡No las quiero ver más! ¿Y esta ventana? ¿Por qué tiene que estar cerrada el santo día? ¡Huelen mal aquí! ¿Y tú dónde estás? ¡Te llamo y no apareces! ¿Qué te picó, Lorenzo? ¿A qué esa rabia? ¡Ninguna rabia! Salgo mañana con el ganado y quiero verte. ¿Y qué? ¿Quién eres tú, Bárbara? La semana que viene nos casamos, como la gente. Y desde hoy cuidas esta casa. Ya hasta telarañas hay en la sala. Nos casamos. Se acabó. Fundamentalmente, Rafael Briceño tenía un gran brillo como actor por su verdad interior, su dominio del cuerpo y de la gestual escénica y un timbre de voz maravilloso. Y era muy rico espiritualmente, por eso no le costaba llorar, no le costaba reírse, no le costaba ser un hombre malo o un hombre muy bueno. Yo creo que Rafael ha sido uno de los actores más versátiles que ha tenido el teatro, el cine y la televisión venezolana. Rafael Briceño brindó su calidad actoral dentro de ese proyecto tan especial que fue La Hija de Juana Crespo, primera telenovela cultural en la televisión venezolana. ¿Y qué quieres que te diga, Diana? Tú me llegas aquí a la oficina y es casi una alegría para mí. Pero luego me entero de que te va mal, que en tu casa hay problemas. Y uno es hombre, Diana. Uno es hombre y ha corrido mundo. Uno es hombre y entiende a veces demasiado a los demás hombres. Si él no fuera tu padrastro, quién sabe. Hasta razón le daría o tal vez no me importaría. Pero es él. El hombre que ha hecho las veces de tu padre. El que vive con Juana. Una de las cualidades más importantes de Rafael Briceño como actor era su disciplina. No sé cómo se trabajará actualmente, pero siento que las generaciones actorales nuevas no tienen ese entrenamiento que tenía aquella generación de actores. Era una persona que se levantaba temprano en las mañanas y hacía como tres horas de ejercicios de voz. Y por eso es que tenía aquella voz tan impresionante y tan educada. Además hacía ejercicios de memorización de texto. Entonces era una disciplina impresionante porque fue la disciplina con la que él fue, digamos, entrenado en todo este proceso de giras por América Latina con Juan Azujo también en Venezuela. O sea, tuvo la oportunidad de tener profesores excelentes pero él contribuyó también con mucha disciplina. Rafael Briceño consideraba la actuación el más hermoso oficio de la imaginación. El reto más alegre del ser humano y se sentía profundamente orgulloso de pertenecer a él. Esta entrega por su oficio se ve reflejada en las siguientes producciones. La exitosa El Ángel Rebelde de Pilar Romero y Mabel Valdés, escrita por el inigualable equipo encabezado por Salvador Garmendia y José Simón Escalona. Hija, perdóname, perdóname por no haberte ido a visitar al correccional y decirte todo lo que siento y decirte que estaba ahí contigo. Abuelito. Perdóname, hija. No, abuelito, no te preocupes, no digas eso, ¿vale? Mejor es que no fuiste. A mí me hubiera dado mucha vergüenza que me vieras allá. Hija, yo sé, yo sé que te da pena. Yo sí estuve en el correccional y hablé con la psicóloga. Esa señora es una santa María Soledad, una gran mujer. Me sentí muy feliz compartiendo con él porque fue como un sueño hecho realidad. Porque cuando yo comencé mi carrera, era admiradora de tantos actores famosos, entre ellos Rafael Briseño. Y yo decía, algún día voy a trabajar con este señor tan encantador y tan maravilloso actor. Y se me dio. Y fue una experiencia linda porque él era tan polifacético, tan versátil como actor. Y allí en El Ángel Rebelde le tocó hacer un abuelito. Y era ese abuelito conciliador, dulce, compañero, el abuelito amable. Era realmente bellísimo compartir El Ángel Rebelde con él. A mí me gustaba más como Mabel era antes, sencilla, o mejor dicho, cuando era una carricita, con sus medias tobilleras y sus crineitas. Tremenda que era esa muchacha. Ay, Roberto, tú sé que eres retardatario. Ay, perfecto. ¿Retardatario? Sí, es anticuado. Así como que tú eres muy nuevecita. Pues yo soy más joven que nunca. Y trabajo ocho horas diarias. Y por mi cuenta para que tú veas. ¿Jubilado yo? ¡Ajá! ¿Y en qué trabaja, viejo? Pues, mija, yo colecciono estampillas. Las vendo, las cambio. Y me bandeo bastante bien. Mira, muchos creen que eso es un juego, pero ¿qué va? Eso es un trabajo, nada de hobbies, como dicen ahora en PIS, ¿no? Para comienzos de la década de los años 80, Rafael Briseño se ha destacado como profesional de la radio, teatro, cine y la televisión. Es primer actor de la Compañía Nacional de Teatro. Ha interpretado los más complejos personajes de Shakespeare, Cabrujas y Arthur Miller. Y su voz encuentra una audiencia cautiva en la radio con su programa, Cosas del Abuelo. Pero nada de lo anterior podía prepararnos para su siguiente proyecto. Una actuación que cambió su vida y redefinió la historia. Gómez. Garazona, ¿te dijiste a Fernández que esperara? Sí, mi general. Ajá. Fernández se empeñó en regalarme su hacienda de Río Chico. Hacele firmar los papeles de traspaso a mi nombre. Sí, mi general. Algo. Después de que firme los papeles. Ráspalo. Del personaje de Juan Vicente Gómez, ahí sucedió algo curioso. Porque mi papá era una persona, digamos que más bien antimilitarista. Él no simpatizaba mucho con los militares. Y en este caso del trabajo escrito por José Ignacio, sucedió una especie como de boomerang. Se suponía que la gente iba a tener más bien un rechazo hacia ese personaje. A él no le gustaba el personaje. Pero sucedió todo lo contrario. Es como dice el historiador Elías Pino y Turrieta. Saque un libro de Gómez. Hable mal de Gómez y ese libro se va a vender muchísimo. Desde el punto de vista quizás histórico de que pueda quedar la sociedad esa serie, bueno, ahí está retratado lo que es un sátrapa, un dictador clásico de lo que mandaron en esa época. Gómez, yo creo que fue el gran éxito de Rafael Briceño. Gómez, él hizo muchísimas cosas importantes. Pero él tenía la estatura aproximada del general Juan Vicente Gómez. Era andino y entonces eso le facilitaba acercarse más al acento que tenía Juan Vicente Gómez, al que nosotros conocemos, vaya, al gocho. Gómez 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 Carlos Tablante, cuando era gobernador del estado de Aragua, invitó a Rafael Briceño a un acto por el día de los ancianos y las ancianas. No me acuerdo exactamente cuál era el motivo. Entonces montaron toda una especie de comparsa, tal cual como se hacía en la época de Gómez. Y él se fue vestido ataviado con todos sus trajes y con todos sus vestuarios, como lo hacía en la obra de teatro. Iba con una señora al lado que hacía las veces de la esposa de Gómez. Entonces se baja en el carro y cuando se están bajando del carro hay una señora muy viejita que estaba en silla de ruedas y cuando vio a Rafael Briceño que se estaba bajando del carro vestido y en aquella actitud de Juan Vicente Gómez con aquellos bigotes y demás, la señora se fue parando de la silla y entonces le dijo, ¿por qué usted no agarra el coroto de nuevo y tumba a esta persona? Pero lo impresionante es que decían que esa señora no se había parado en no sé cuántos años o que no podía caminar o lo que sea. Entonces todo el mundo empezó a decir que eso había sido un milagro en general. El éxito de la superproducción Gómez y lo increíble de la actuación de Rafael Briceño motivaron una continuación un año más tarde, cimentando una relación de amor y odio por parte de don Rafael con este personaje que le había traído, por una parte, tanto cariño del público pero que representaba todo aquello que él despreciaba en un ser humano. General, un honor. Vea que más que merecido. Nunca había visto a Carlitos tan nervioso. Yo creía que no iba a poder cantar. Conozco aquí algunas personas de mi familia. Carmen Luisa y Olga María, mis hijas. Un placer, señora. Encantado. Es usted grande. Grande me hacen ustedes. Fue un placer cantar esta noche. Ajá. A pico de plata. Con razón le sale música por la boca. Lolita. Encantada de conocerle. Un placer, señora. Un placer conocer la esposa de un gran hombre. Gracias. Regina, mi hermana. Señora, un placer. El doctor Padrón, un médico de confianza, aunque dicen que tenerle confianza a un médico, pues como que no. Doctor Padrón, hay que ver lo que tiene usted en las manos. Un verdadero roble. Muchas veces es él el que me receta a mí. Encantado de conocerlo, querido amigo. No sé si le habrán dicho que le tenemos en mi casa un agasajito. Acá el capitán Pimentel va a llevarlo. ¿Usted dispone si quiere cambiarse o venirse enseguida? De todas maneras, aquí va este regalito. Son cinco mil pesos en morocotas. La parte 1, la parte 2 de Gómez, que fue escrita por José Ignacio Cabruja. Y los que vivieron en ese momento, es imposible que no recuerden y no asocien a Rafael Briseño con Gómez. Yo en estos días estuve viendo un material de Gómez y realmente me quedé impresionado por la calidad actoral que tiene allí, que le imprime a ese personaje, que lo hace realmente impactante. Salía en cámara y uno le temía. Y eso todo lo transmitía a él en su hablar pausado, en su intención. Un trabajo extraordinario. ¿Y vos quién sos, Sala? Papá. ¿A tu allá? Papá, ¿tusquera? Papá, ¿de dónde? Me llamo María Elena. ¿María Elena qué? ¿Qué? ¡Complétese! María Elena vivas. María Elena vivas. Oh, María Elena viva. ¿Qué es eso de papá? ¿De cuándo acá yo soy papá suyo? Papá. ¿Podría hablar con usted a solas? Usted está solas. Si el coronel Tarazona está aquí conmigo, usted está sola. Yo estuve pensando y pensando si me atrevía. ¿Quién te mató? Nadie. Mentira. ¿Quién es esa viva vivas? ¿Dónde vive la mamá tuya? En Caracas. Esquina de Hospilita. ¿Y ella te mandó? No, no. Ella cree que estoy donde una prima no cumare. Viene sola. ¿Y quién te metió en la cabeza que eras hija mía? Seguramente que la zorro cloca de tu mamá. Si es que tú misma no lo estás inventando, pues te me vas de Maracay ya. Y agradece que me agarraste después de escuchar al argentino. Porque si me encontrás atravesado, a la chirola ibas a parar por estarme ajotando. En el periodo que tomó la realización de la épica Gómez en su totalidad, Rafael Briseño consiguió el tiempo para contribuir en dos telenovelas de mucha importancia. Natalia de 8 a 9, escrita por el maestro Cabrujas y que continuaría con el ciclo de la novela cultural. Y Elizabeth, obra de Pilar Romero y José Simón Escalona. Nada. ¿Qué van a ver un día de esto? No, que no hay presupuesto, que están pendientes, que ellos me llaman. Bueno, ¿quién sabe si ellos te van a... Creo que me van a llamar. Voy a sentarme aquí a esperar que me llamen. Tú eres un hombre de experiencia, mi amor. Mira, no me adornes, Lucila, que yo no soy arbolito de Navidad. Ni pirámide puedo jugar porque seguro que no voy a tener quien me empuje en la bicha esa. Bueno, pero no se ponga así, hombre. Que aquí no va a faltar nada. Usted trabajó por nosotras, por Mariana y por mí. Ahora se sienta que todo le va a salir bien. Que cualquier cosa aquí, mira, aquí se trabaja. Pero ¿quién va a trabajar tú? ¿No has trabajado bastante? Mariana, ¿qué se nos fue? Porque estará viviendo aquí con nosotros porque somos unos viejos blandengues. Pero se fue que me cayeron las siete plagas. Realmente Rafael Briceño en la televisión venezolana ha sido, pues, una de las grandes estrellas y un hito, pues, realmente un hecho muy importante para la televisión. El que un primer actor de las tablas y del cine venezolano pasara a la televisión fue un gran logro que Solor RCTV pudo tener. Un verdadero logro. Que ese gran primer actor estuviera en la pantalla chica y llegara a los corazones de tantos venezolanos fue un gran logro. Y todos los personajes que interpretó fueron importantes. Ay, cariño. No puede haber calma. Esto es injusto. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué? ¿Para merecer este castigo? Estar de viejos con una sola ilusión. Esa hija, esa niña, ¿qué es más que si lo hubiésemos tenido de verdad? Lo único que nos mantiene vivos es la esperanza. Todo. No, yo no puedo aceptarlo. Yo no puedo aceptarlo. Alberto. ¿Cómo lo sabes? ¿Qué fue lo que dijo el médico? Bueno, me habló de una cosa en los huesos, en la sangre. ¿Qué hice yo? Yo no entiendo esas explicaciones. Es algo así como... Bueno, no sé, es algo más grave como un cáncer, sí. ¿Cáncer? Pues no puede ser, mi hija. El haber estudiado con los grandes maestros de la actuación en Venezuela, como Rafael Guinand y Eugenia Zufoli, Rafael Briseño se convierte él mismo en un maestro. Dicta clases de dicción en la Escuela de Teatro Juan Azujo y se mantiene como un ejemplo del actor integral, en el cual las nuevas generaciones ven un modelo a seguir. Siempre infatigable, continúa colaborando con Radio Caracas Televisión y José Ignacio Cabrujas en la telenovela de 1981, La señorita Perdomo. Hola, amigo, Miguel. Me parece educada. ¿Qué sabes tú de eso? Siempre fuiste un patán. Si no me hubiera casado contigo, ¿quién sabe dónde estarías ahora? Enredado con una cualquiera. Mejor es que te calles. Quien tiene rabo de paja no debe hablar. ¿Rabo de paja yo? No tenías dónde caerte muerta y te compré. Mucho mueble, mucha apariencia, mucha tacita. Pero en tu casa se acostaban sin tragar. Yo no veo por qué tienes tú que meterte en eso. Entonces, no me busques la lengua porque me vas a encontrar. Es más, ya me desagradaste. Me voy a dormir a otra parte. Soy tu esposa legítima. En maldita hora. Pero su patán, por eso tuviste el hijo que tuviste. De tal madre, tal hijo. Era una mujer. Tú ni siquiera eres eso. Era un gran actor. Un actor fuera de serie. Yo creo que la gran cualidad era estudiar. Era la constancia que él transmitía como actor. Yo creo que esa es la principal cualidad de él. La constancia que tenía con el oficio como actor. Yo creo que esa constancia y esa disciplina lo convirtió en uno de los actores más importantes de este país en la historia del teatro y la televisión. Don Rafael también participa en programas especiales y miniseries donde se aventura con personajes más complejos y obras más densas. El resultado de esto serían piezas como El Espejo Roto de Luis de Castrezana y Porcelanas de la inolvidable Doris Wells. No, 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 no. Hace mucho tiempo que eres un tormento para mí. Te deseo. Jamás he podido verte como una hija. Quiero hacerte feliz. Yo te voy a enseñar a amar. ¡No! Te quiero, niña. Te quiero. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! Rafael Briseño como actor era una persona impecable. Era como actor impecable, diría yo. Profesional, disciplinado, con mucho método, con mucha técnica, pero también entregado, también un actor orgánico. Un actor de esos que, bueno, pocas veces tenemos esa suerte de trabajar con personas así. Y a mí me tocó la suerte de trabajar con una persona como él. He preguntado varias veces por ti. ¿Puedo saber dónde estabas? En la iglesia. ¿Necesitas algo? Le digo a Asunción que te prepare la cama. ¿Tan pronto te cansas de mi presencia? ¿Te he hecho una pregunta, Ana? Estás enfermo, papá. Debes cuidarte. Me odias, ¿verdad? ¿O es que mi propia hija me tiene miedo? Papá, por Dios, no. Lo que pasa es que estoy cansada. Yo tampoco me siento muy bien. ¿Puedo retirarme? Papá, ¿puedo irme a descansar? La carrera en el cine de Rafael Briseño dejó piezas inolvidables, testamentos de su capacidad actoral y del nivel de la calidad de la industria nacional. Vamos a darnos un paseo por algunas de las películas más importantes que este primer actor fue dejando como una estela de calidad. El pez que fuma, Carmen la que contaba 16 años, Cangrejo 2 y Pandemonium. Todas dirigidas por Román Chalbó. Estamos en el trimestre trágico. Octubre, noviembre, diciembre. ¿Cuántos barcos se han perdido en el triángulo de las Bermudas? ¿Y por qué? Porque ahí está la base de los platillos voladores. Yo vi una vez un platillo volador. Yo venía con una tía mía por la autopista. Y uno fue uno, pero clarito, clarito, clarito. ¿De radiación violeta o anaranjada? Más bien anaranjada. Típico platillo venusino. Violeta, Marte. Anaranjada venusino. Y cuando es blanco, el gran misterio. Rafael es uno de los mejores actores que ha tenido Venezuela, por lo menos en los últimos 60 años. Buenos días, comisario. Buenos días, doctor. Tome asiento. Gracias. Otra vez juntos. Créame que me alegra. Le confieso que a mí no, doctor. Caramba. ¿Y eso? Doctor, usted ha sido nombrado juez especial en el caso de Valderrama. Por todo el escándalo que hay. ¿Quiere un café? No, gracias. Gracias, doctor. La prensa está alborotada y hay gente importante comprometida. Usted tiene que pasarme las actuaciones. Y si hay cargos, formularlos. Si no, hay que dejar en libertad a los detenidos. Doctor, todavía no podemos formular cargos. Pero esos pavitos presos saben. Estoy seguro. Ellos nos pueden dar pistas, información. Si saben y no hablan, habrá cargos por encubrimiento. Rafael Briceño fue mi maestro. No solamente mi maestro, sino el maestro de muchas generaciones. Lo he mandado a llamar porque tengo un encargo para usted. Ya sé que el trabajo de la parroquia le quita mucho tiempo y que tanto el padre Vicente como usted no se dan abasto. Pero a pesar de eso, quiero pedirle un favor. Usted dirá, monseñor. Quiero que se encargue de las misas del padre Cusati. Como usted comprenderá, el padre, después de la tragedia ocurrida en su familia, se ha sentido muy mal. Y me ha pedido un descanso. Así que pensé en usted. El padre se ocupaba de la misa en tres clubes privados de la playa. Esa será ahora su responsabilidad. ¿De acuerdo, padre? Fue un placer compartir otra vez con él en escena, pero esta vez ya en cine, y haciendo él el papel de mi esposo, que era un hombre terrible, con los niños y así como malvado, y con una cicatriz acá. Lo llamaban el tuerto. Bueno, claro y raspado en dos platos. Cusano, tú eres un Judas Lambucio que me estaba cerruchando el coroto. Y usted, mano, está sobrando aquí. Tuerto, mira, lo que pasa... Tú. ¿Qué es esto, chica? ¿Este tipo está loco? No, mano. Claro y raspado. Usted vino aquí, cómplice de este Lambucio, creyendo que se iba a coger todo como si fuera tan mantequilla. Mire, mano, usted es un elemento mediocre. Y además... No, no, no. ¿Cómo me va a sonsacacarme y amenazarla para que me montara ese cuadro? Vengo a que se me vayan pacíficamente. Pionero en eso, ¿no? Bueno, un movimiento de cine, digamos, el de más importancia en Venezuela. Y bueno, no podía estar ahí, dejar de estar allí don Rafael Briceño. No sabía que fuera tan generoso, ni tan conocedor de mis gustos personales. Ay, y mire que no ha sentido el menor empacho en que fuera yo, su propia madre, quien me fuera a presentar este bocato di cardinale, como dijo el niño. Mire, 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 no es una preciosura. Una maravilla. Una maravilla. ¿Qué es? Mire, mire. Por puta, mi general. La emoción me embarga. Debo tomarme un brandy. Debemos. Y el brandy es lo propio. ¿No es acaso esto la gloria del Señor? Sí. Del Señor. Rafael Briceño murió el 23 de junio de 2001 en el lugar que más quería del mundo, una sala de teatro, presenciando una obra y deslizándose poco a poco a la gloria de su legado y obra. Poco antes de su desaparición física, nos dejó unas palabras que nos hacen entender la pasión con la cual llevó su vida y amó la actuación. Me enorgullece haber recitado los textos de nuestros dramaturgos, haber participado de la creación de nuestros directores, haber transitado los espacios de nuestros escenógrafos. Y lo expreso con la altivez de quien sabe, en su mejor intimidad, que forma parte de una gran historia. Hoy, creo más que nunca, en la singular aventura del teatro venezolano. La relación de mi padre conmigo fue una relación que yo diría que fue armoniosa en términos generales. Los conflictos fueron aislados. Y yo diría que en ese sentido la relación fue productiva y armoniosa, puesto que él vivió con nosotros mucho tiempo y él tuvo la oportunidad de disfrutar a sus nietos, a su nieta Corina, con la que él salía, la llevaba a obras de teatro infantil, la llevaba al ballet, etc. Y después, posteriormente, con su nieto Sergio, que es mi hijo menor, también salía mucho ya cuando ya estaba ya poco como retirado de la actividad artística. Él se distraía mucho con él. Iban al centro comercial del recreo, salían muchos juntos y él lo acompañaba. Pues yo creo que, en definitiva, en el aspecto familiar, él fue una persona feliz y afortunada. Rafael Briceño es generosidad. Fue un gran profesional. Gran maestro del teatro y de la actuación en Venezuela. Le diría a Rafael que lo quiero como siempre y que le estoy muy agradecida por tantas cosas maravillosas que me enseñó. Es un actor representativo a máximo grado de las artes escénicas venezolanas. Solo mueren las personas que dejamos de amar. Por eso, Rafael Briceño está aquí con nosotros y siempre lo estará. Yo le diría a mi padre que lo he extrañado mucho. Eso se lo diría yo. Realmente siempre lo extraño. Todos los días pienso en él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!